qué es la que hay muchachos hoy venimos con la nueva actualización que ha salido para nba 2k 23 y básicamente por fin tenemos notas del parche para el juego y lo que vas a estar viendo aquí básicamente aplica next gen y current gen supuestamente el parche acaba de salir en next gen pero muchos de estos ajustes han sido implementados poco a poco o serán implementado poco a poco en ambas generaciones ok así que sin perder más tiempo vamos a la data y primero que nada quiero aclarar si me ven medio raro o me escucho medio raro es que acabo de llegar al del dentista me estaban trabajando unas muelas y pues todavía tengo todo ese lado adormecido así que pues paciencia conmigo mala mía pero ya saben cómo yo hago les pongo un poco de gameplay en el trasfondo y que ahí estoy utilizando mi nuevo build ok que saldrá mi nuevo build mañana con gameplay con atributos insignias animaciones tiro todo eso así que pendientes de eso mañana pero vamos a la información del parche ok por fin nos dieron notas muchachos por fin o sea ya era hora después de todo este tiempo más de un mes tenemos notas de un parche y empezamos con la área general en la área general básicamente todo lo que menciona aquí son cambios estéticos que a nadie le importa o a la mayoría de las personas no le importan así que voy a pasar rápidamente por estos cambios estéticos y por supuesto siéntase en ustedes en la libertad de pausar el vídeo si les interesa este tipo de cambio o por supuesto les dejaré el enlace en el área de la descripción si quieren ir directo a este reporte de la página de nba 2k 23 ok así que vamos a lo que realmente importa cambios de gameplay ok como se juega dice aquí pero obviamente se refiere a gameplay sale así porque le di google translate y verifica toda la información obviamente todo está correcto ok lo primero se solucionó un problema con ciertas bandejas de pie que hacían que se desvanecieran en el aro en lugar de acercarse a él esto pasaba mucho con jugadores interiores que tiraban y tiraban por detrás del tablero básicamente así que parece que eso fue arreglado se solucionó un problema por el cual el usuario podía perder momentáneamente el control mientras se usaba el sombreado defensivo esto yo nunca lo vi pero algunas personas estaban reportando ese problema que simplemente perdías control del jugador cuando estaba defendiendo el balón la insignia de dream shake ahora reducirá la penalización al encadenar varias falsificaciones refiriéndose a fintas o fakes ok así que la insignia de dream shake ahora va a ser mucho más efectiva la serie de planes de juego ron ahora funcionará correctamente con el entrenamiento sobre la marcha estos son algunas de las misiones que no estaban funcionando han sido reparadas pero nos dan más información de eso más adelante ciertas animaciones que no se producían según lo previsto ahora se han habilitado correctamente básicamente animaciones del juego que no estaban saliendo como debían pues han sido reparadas las fintas de tiros que podrían obligar al jugador a salirse de los límites sin querer ya no lo harán muchas veces estaba cerca del aro hacías un fake dos veces o algo así y tu jugador se salía fuera de la línea no salía a los bounce y terminabas haciendo un turnover ya eso supuestamente ha sido arreglado los jugadores cpu ya no usan tiempo de sincronización básicamente cuando tiras layups ya no hay tiempo de sincronización para la cpu ya que estaban demasiado op y ahora simplemente es el default el control de eso específicamente para la cpu no para los jugadores reales el control deslizante de dificultad de tiros libres ahora funcionará correctamente aparentemente los tiros libres estaban muy fáciles había gente haciendo builds con 40 de tiros libres y metiéndolos así que espero que ese no haya sido tú ahora va a ser un poco más difícil y vas a necesitar diría yo por lo menos 65 70 de tiros libres para poder meterlo ok pero si eres una bestia timeando a lo mejor no ya veremos se corrieron algunos problemas con los aros controlables que provocaban que los jugadores saltaran por los aires de forma inesperada esto se refiere a los rim hangs cuando hacías un mate específicamente en next gen y te quedaba arreindado había un glitch que el muñeco salía volando yo nunca lo vi pero vi varias personas hablando de eso las bolas de aire ya no ocurrirán cuando el tiempo de disparo sea un poco temprano o un poco tardío o mejor refiriéndose a los air balls sabemos que este año los air balls están exageradamente es ridículo ahora si tiras slightly early o slightly late no te va a salir air balls solamente si tiras early o late o sea temprano o tarde con los que son livianamente temprano y tarde no sucederá el tiempo de disparo ahora funcionará correctamente para tiros de gancho sabemos que los posts estaban rotos los arreglaron de nuevo se han aumentado la frecuencia de los mates en contacto en las dificultades bajas muy bien para que la gente se divierta los tiros realizados ahora tendrán más variación de interacción de la física del aro de la pelota en el lugar de siempre ser silbante refiriéndose que ya no todo va a ser de maya no vas a ver mucho más animaciones aún cuando tires verde que no van a ser de maya más y más diferentes físicas verdad al momento de la bola interactuar con el aro ok se corrigieron las jugadas favoritas que no aparecían en muchos modos se resolvió un cuelgue raro que podía ocurrir durante ciertas jugadas dentro de los límites a mí nunca me pasó se han actualizado varias animaciones de firma de michael jordan o sea signature moves de michael jordan se agregaron se agregaron nuevas expresiones faciales y varias animaciones ok todo eso es relacionado al gameplay pero hay más cosas es relacionado con el modo de carrera que son importantes que vamos a estar hablando en los retos de jordan aquí hablan de alguno de los cambios que hicieron lo sombría ahí para quien esté pendiente a eso yo todavía no los he pasado pero pues más adelante los haré cuando baje un poco el vicio como los jugadores y los vídeos y todo eso vamos a al grosor a lo importante ustedes los que me siguen están aquí por la ciudad el program el rec etcétera y aquí está la información referente a eso por si quieren tirar captura se han realizado muchas mejoras en el rendimiento y estabilidad de esto siempre lo dicen la superposición de estado de corte ahora están disponibles cuando se encuentra en un lugar next gen en la ciudad esto creo que tiene que ver con alguna de las misiones que se quedaban como trancadas reducido el retraso de salida en una cancha después de ganar un juego en la ciudad a veces se había como un delay después de terminar el partido ahora hay menos delay en ese momento para empezar el próximo el jugador restante en los juegos cara a cara ahora recibirá una victoria si todos los demás jugadores se han ido esto es importante muy muy importante sabemos que hay un reto de rec que tienes que ganar 100 juegos y cada vez que tu contrincante se va se van los cinco jugadores no te contaban ese win ahora aparentemente se iba a contar mencionó específicamente obviamente esto viene en el contexto de la ciudad pero asumo que en rec será igual los juegos jugados en el teatro ahora contarán correctamente para la progresión de nivel de habilidad del usuario muy bien parece que había problemas con la progresión cuando jugabas en el teatro se han realizado varias colecciones y mejoras en el emparejamiento privado y los escuadrones incluso al ingresar al centro de eventos yo no he jugado muchos eventos este año les voy a ser sincero he jugado mayormente rec y un poquito de program así que no había tenido problemas yo personalmente con eventos se han realizado varios cambios relacionados con las invitaciones para aumentar la estabilidad y simplificar mejor la experiencia muy bien eso es algo bueno ya veremos exactamente a qué se refieren porque no nos dieron mucho detalle se han realizado varias actualizaciones a los juegos en las canchas de distrito en la ciudad para mejorar la experiencia y garantizar la progresión deseada esto es muy bien esto ayuda obviamente a la experiencia de cada jugador se solucionó un problema que podía causar que algunas misiones semanales expirarán antes de tiempo esto era un problema serio especialmente a los que estaban tratando de sacar los perks de los takeovers específicamente en next gen se solucionaron varios problemas con las super super posiciones de estadísticas en los jugadores pro am esto se refiere a los overlays que salían en pantalla en programa había un problema con eso ha sido arreglado se solucionó un problema poco común que podía hacer que los jugadores fueran invisibles en el stage qué bueno que lo arreglaron se resolvió un problema con los aumentos de adrenalina que ocasionalmente mostraban el número restante incorrecto esto me pasó varias veces donde decía que me quedaba uno y aparentemente no tenía se resolvió un problema que causaba que el medidor de tiro fuera invisible en brinkley's gym y también menciona que los tatuajes individuales ahora se pueden eliminar correctamente ok muy importante seguimos por aquí para lo que es modo mi carrera misiones y progresión aquí viene información muy importante muchachos tenía que tomar agua porque llevo nueve minutos hablando sin parar esto lo estoy grabando de corrido se han realizado varias correcciones y ajustes para mejorar la experiencia general de las misiones esto es muy importante y la progresión adecuada la velocidad de la progresión de core badges en my player se ha incrementado ligeramente muy 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 bien se solucionó un problema que impedía que ciertas insignias de nivel 3 se podría se pudieran recuperar como core ok aparentemente el problema que había con las core badges en next gen básicamente ha sido arreglado pues obviamente ya haré mis pruebas y espero que ustedes también puedan hacer las suyas se solucionó un problema poco frecuente que podía hacer que ciertas animaciones equipadas se restablecieran a los valores predeterminados poco frecuente palabra clave pero como se atreven a decir que eso era poco frecuente a todo el mundo se le estaban reseteando las malditas animaciones mano todo el tiempo que bueno que arreglaron ese problema eso era muy feo se han realizado varios cambios para mejorar las misiones fotográficas en particular las que usa trípode más más mejoras a misiones la progresión de insignia ahora funcionará correctamente cuando jueguen en las canchas en la ciudad se resolvió un problema que impedía que ciertos usuarios continuaran después de jugar los juegos en dreamer park diablo eso era un problema serio para muchas personas a mí no me pasó tuve suerte se solucionó se solucionó un problema con ciertas misiones de coach grace en las que no estaría presente en el vestuario muchos problemas con misiones básicamente pero las han ido arreglando se realizaron actualizaciones adicionales en otra misión aquí que menciona obviamente ustedes pueden pausar y leyendo para no extender mucho este vídeo se resolvió un problema poco común que podía causar que las partidas guardadas bloquearán durante la carga debido a que no se podía ingresar a la arena esto si me llegó a pasar una vez se solucionó un problema común que impedía que ciertos npc estuvieran presentes cuando intentaba hacer misiones refiriéndose a pues básicamente los non player characters que están ahí parado y tú vas y hablas con ellos se resolvió un problema por el cual los usuarios podían quedarse atascados con los patines y que bueno se resolvió un problema que podía causar que las misiones estadísticas específicas de la temporada progresarán incorrectamente se relajaron algunos requisitos en las misiones de estadísticas de la ciudad para que se puedan completar más fácilmente con cualquier tipo de construcción muy bien refiriéndose a bills porque imagínate si tienes un bill que casi no tira y tienes que meter 50 triples ggs verdad debe haber cierta flexibilidad seguimos por aquí se solucionó un problema con un puñado de misiones diarias más problemas con misiones y semanales las misiones que requieren aumentos de marca personal en juegos que no sean de la nba ahora se rastrean con precisión las recompensas por las misiones de chris bickley ahora se muestran correctamente seguimos para lo que es my team yo ustedes saben que yo realmente no cubro my team pues poco me ramos el agua porque no siento la boca ggs se pueden reír de mí no hay problema no hay problema pero les pongo aquí en pantalla para que ustedes mismos puedan tirar una captura o pausar el vídeo y ir leyendo yo ni he jugado a my team este año yo siempre juego my team ya más después de los primeros seis meses que las tarjetas se ponen más baratas y simplemente me aburro del juego yo creo que a mucho les pasa y viceversa muchos empiezan en my team y después terminan en mi carrera déjame saber cuál de los dos eres tú en los comentarios pero ahí tienen las notas del parche para my team y aquí tienen las de mi nba y de w tampoco cubro o juego estos modos así que no sabría de qué demonios están hablando así que simplemente les dejo en pantalla ahí para que puedan pausar o poner captura y abajo dice pc disponible el viernes 21 de octubre creo que se refiere pc y curringen pero no estoy seguro pues ya veremos déjenme saber ustedes muchachos que les parecieron estos cambios perdonen que estaba como que en la lenta con lo que les conté pero nada esto fue bueno por fin 2k nos dio notas del parche esperemos que a partir de este momento nos sigan dando notas con los parches porque eso ha sido un problema evidente asegúrense de ver este vídeo que les dejo por aquí si no lo han visto ya y si fue su primera vez aquí y consiguieron algún tipo de valor o información en este vídeo humildemente les pido que se suscriban denle like al vídeo compartan el vídeo nunca saben a quién podrá informar hasta el próximo